No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer con nombre, somos gente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas que no Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad no es fantasía Dime quién te acaricia, mejor que yo Con quién sueñas amor, quién te apaga de mí Quién me roba el calor de tus labios amor, aunque llore ¿Dónde sabés? Es ella más que yo, ella Cuéntame qué te da, que no te doy Ella Es en ella que piensas tú por mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo, ella Cuéntame la verdad Siempre con cosas duras, que no inurban nada Con esa beca absurda, flotando por tu cara Quítate la careta, sincérate Con quién sueñas amor, quién te apaga de mí Quién me roba el calor de tu cuerpo, Dios, aunque llore Quién me roba el calor de tus labios amor, aunque llore Es ella más que yo, ella Cuéntame qué te da, que no te doy Ella Es en ella que piensas tú por mí Necesito saber si la quieres Es ella más que yo, ella Cuéntame la verdad Es ella más que yo, ella Muchas gracias